Este vídeo es patrocinado por Dragon Ball Evolution. Recuerden. Si se sienten tristes, deprimido, o eres emo, esta película garantiza que te cagarás de la risa por ser la mejor pelicómica del año. Agradecimientos a la Fox también. 20th Century Fox. Si tienes algo preciado de tu infancia, nosotros lo volvemos mierda. El cielo resplandece a mi alrededor. Alrededor. Volar. Destellos brillan en las nubes de fin. Con libertad puedes buscar el cielo azul. El cielo azul. Que da furia un golpe dentro del fin. Como si un volcán hiciera un adiós. Derrite un gran glaciar. Podrás ver de cerca un gran dragón. Shalá, es Shalá. No importa lo que suceda siempre. El ánimo mantendré. Shalá, es Shalá. Y durante mi corazón siente emoción. Haré una gentilidad. Shalá, es Shalá. No pienses nada. Solo escucha sueños ahí en tu corazón. Shalá, es Shalá. No importa lo que suceda sobre él. El día de hoy. Hola a todos. Estoy muy emocionado en esta ocasión, sí, más de lo normal, porque hoy les voy a dar el review del juego, Budokai Tenkaichi 2 para PS2. La cuestión es la siguiente. En mi vida solo he jugado 3 juegos de Dragon Ball. Dragon Ball GT Final Bout, que era una grandísima cagada, no podías moverte ágilmente, los poderes especiales se ejecutaban bajo una combinación de botones larga, y simplemente es muy aburrido. Después de esa gran decepción, decidí no volver a jugar otro juego de Dragon Ball, hasta que jugué el Shalá, el cual es un beat em up, donde controlas a varios personajes y avanzas matando saibamans y androides. Este juego me agradó mucho, pero no sobresalía lo suficiente a mi parecer. El caso es que, un día andaba buscando buenos juegos en internet y me fijé en que el juego Budokai Tenkaichi 2 tenía buenas puntuaciones en todos los sitios, así que decidí descargármelo. Finalmente, puedo criticarlo a gusto. Cabe destacar que este juego no es normal, es la versión latina modificada por Chucho Man, al cual quiero mandarle un saludo y agradecimiento. Este juego, notablemente tiene unas gráficas de puta madre, ya que usa el cel shading, causando que el aspecto de los personajes sean mucho más parecidos a los originales en la serie. La música es espectacular, sobre todo porque no se pusieron a inventar mamadas sacadas del culo, sino que son melodías extraídas de la serie original, lo cual te hace sentir más dentro del universo de Dragon Ball. Probablemente, este es el juego de Dragon Ball más completo hasta la fecha ya que contiene todas las sagas, sí, desde la saga Saiyajin, hasta la saga GT, más tres historias alternativas que, si bien son un poco cutres, nos otorgarán más de 80 niveles y batallas diferentes. A diferencia de la mayoría de los juegos de pelea, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 nos da una vista en tercera persona desde la perspectiva de detrás del personaje que controlas, lo cual te hace sentir más dentro del universo de Dragon Ball. Los ataques son simples, pero son muy poderosos y disfrutables en cada momento del juego, podremos teletransportarnos, podremos mandar patadas y golpes, entre otras cosas pulsando los botones cuadrado, triángulo y círculo. Algo más destacable es que ya no se necesita hacer una super mega combinación de botones para lanzar un Kamehameha, sino que podremos ejecutarlo de una manera bastante sencilla y cómoda. Durante la batalla, debajo de la barra de vida, hay un medidor de ki, que deberemos rellenar todo el tiempo si queremos hacer ataques especiales, teletransportarnos, o simplemente bloquear ciertos ataques de nuestros enemigos. Algo de bastante utilidad, a diferencia de otros juegos de pelea, es que hay una sesión de entrenamiento, donde te enseñan a usar las técnicas básicas para saber desenvolverte durante el juego. Algo en lo que, sin duda alguna, superó al pedazo de mierda Final Bout, es que los personajes Super Saiyajin podrán ser transformados en tiempo real durante la batalla. Me explico. En Final Bout, las 4 fases de Goku valían como 4 personajes diferentes, pero en Tenkaichi 2 las transformaciones están todas metidas en un mismo personaje, pudiendo transformarlo cuando queramos si tenemos la transformación disponible. Aparte del modo Historia en el juego, podremos usar el modo Torneo de Artes Marciales, o Batalla Z en el Torneo de Artes Marciales, eliges a un personaje que quieras para que compita y lo llevas hasta el final para que te den tu premio, con el cual podremos comprar mejoras para nuestros personajes, desde aumentar el poder del ataque, el ki, la velocidad, la defensa, o la salud. En el modo Batalla Z, deberemos pasar por 10 contrincantes, y si los vencemos bajo las especificaciones del juego, subiremos de nivel automáticamente a cierto personaje, dependiendo por supuesto a quien hayas elegido. Como misión alternativa, durante las batallas, deberemos destruir los escenarios para encontrar las escondidas esferas del Dragon. Si las conseguimos todas, Shenlong aparecerá y nos ofrecerá una mejora entre las 10 que tiene disponible. Algo admirable del juego también es la lista de personajes, la cual es amplia, extensa y bastante llamativa, a diferencia del pedazo de mierda Final Bout que solo tiene los personajes más poderosos, venga, que en Tenkaichi 2 incluso el inservible Mr. Satan pelea en este juego. Podremos jugar con Goku, con Bardock, con Vegeta, con Gohan, con el maestro Rossi, con Zabon, con Nappa, con Freezer, con Majin Buu, con Cell, con Baby, con Broly, con Ozarm, o sea, puedes jugar con una de las mejores pantallas de selección de personajes que se hayan visto. Este juego no solo se juega en solitario, sino que también podremos jugar en un modo versus para partirle la madre a nuestros amigos hijos de puta. Lo último que puedo destacar es el excelente trabajo que ha creado Chucho Man al cambiar todos los diálogos de los personajes para que parezca auténtico a la serie y nos recuerde a nuestra infancia. Felicitaciones, espero con ansias el Voodoo Kai Tenkaichi 3 Latino. Mi nota final para el juego es 9.5 de 10. No le voy a poner 10 porque es demasiado difícil. Una recomendación antes de ponerse a jugar este juego los que no lo hayan hecho, preparen sus manos y muñecas, de preferencia busquen unos guantes porque este juego les va a dejar las manos hechas una mierda. Bueno, hasta aquí llega la crítica, espero que les haya gustado el vídeo, así que me despido diciendo adiós y hasta la próxima. Por favor dejen comentarios y estrellas que nada les cuesta.